Que lo cumpla Fer Que lo cumpla Fer Que lo cumpla Fer Unas palabras para Fer Fer, unas palabras Para Fer Unas palabras para Fer Rápido, porque el video es corto Si Cedo la palabra, cuando se me ocurra algo No, parten Ah, Fer, claro Me conteste lleno Un saludo ¿Estás pintada? Yo estoy lleno Ok, vos Pablo Mira, te voy a decir una cosa El tiempo sin ti Es el post No lo caso todavía, boludo Bueno, este es el Unche de Chiste Y estamos con Mariana por allá Ya con Melina Así que algunas palabritas Ay, no Me da vergüenza Mariana, unas palabritas Es como que... Bueno, ninguno de las dos No, no, no No, no, no No, no, no